Lo que se inició como el matrimonio de una menor de edad hace siete años, terminó con la víctima número 21 de los feminicidios de este año en Colombia. Daniela Espitia Flores, de 21 años, se convirtió esta semana en la víctima mortal de feminicidio número 24 del departamento del Atlántico. La joven era madre de dos niños de 2 y 5 años, y hace un año había roto la relación con su ex esposo, Daymer Díaz, con quien convivió durante siete años. El lunes pasado, la mujer aceptó una invitación de su expareja para presuntamente almorzar y darle dinero para sostenimiento de los hijos que tuvieron en común, y luego se dirigieron a un motel del centro de Barranquilla. Allí el hombre la habría apuñalado en el pecho. Posteriormente, envolvió el cuerpo en una sábana y se fue dejando abandonado el cadáver en la habitación. Al parecer, en una circunstancia particular dentro de un establecimiento motel, la joven pierde la vida, aparentemente a manos de su pareja sentimental. Eduardo Espitia, hermano menor de la víctima, asegura que la pareja se había separado justamente por el maltrato que la joven recibía por parte de Díaz, y señaló que desde hace un año el hombre la amenazaba con matarla si no volvía con él. La policía tiene registro de denuncias que Daniel había puesto en contra de su supuesto asesino por violencia intrafamiliar. Ese año constantemente la amenazaba, venía aquí así a tiro, tiraba peñón, ¿me entiendes? Como amedrantándola, como que no vuelve conmigo y te mato, no vuelve conmigo y te mato. El hermano de la víctima relató que una familiar del victimario la llamó después del asesinato. Cuando él hace eso, al minuto, llama a la hermana, le dice, recóndeme la ropa que maté a Daniela, váyanse de la casa. La víctima ya había instaurado una denuncia formal y solicitado orden de alejamiento debido a los constantes maltratos físicos y verbales que había sufrido desde que inició la relación sentimental, cuando ella tenía apenas 13 años. Hay antecedentes que indican que ella había puesto de presente ante las autoridades pertinentes algunas circunstancias de violencia intrafamiliar que por supuesto están siendo motivo de valoración por parte de los investigadores. Dos días después del crimen, la fiscalía emitió una orden de captura contra Deimer Díaz. La comunidad del barrio en que vivía Daniela, sus familiares y amigos hicieron un plantón con fotografías de la joven asesinada para mostrar su repudio hacia el asesino.